En sendas ceremonias realizadas por las autoridades del Instituto Profesional Araucana de Osorno, más de un centenar de egresados recibieron el anhelado título profesional de mano de sus respectivos jefes de carrera. Las ceremonias se realizaron en dependencia del Salón Monseñor Francisco Valdés Subarcazó, donde primeramente se titularon los estudiantes egresados de las carreras de Servicio Social y Psicopedagogía, quienes a través de las palabras del titulado en Servicio Social Francisco Ruiz, expresaron sus agradecimientos a jefes de carrera, docentes y compañeros, que los guiaron, apoyaron y alentaron a cerrar el ciclo de ser profesionales. Ese mismo día, se presentó como número artístico el coro Tiempo Pleno de la Caja de Compensación Araucana. A su vez, el director de sede, Víctor Álvarez, entregó un emotivo discurso a los titulados, alentándolos a seguir en la senda de los estudios. Cumplimos un ciclo, yo creo que eso es lo más importante que hoy día se están titulando las carreras profesionales, estamos cumpliendo un ciclo de haber recibido con un perfil, como decimos nosotros, de ingreso, de estas personas que vienen con tanta elección a estudiar una carrera profesional, y hoy día han cumplido ese ciclo cuatro años y están saliendo al mundo laboral con un título profesional. Por su parte, en otras ceremonias se titularon nuevos profesionales de las carreras de Ingeniería en Prevención de Riesgos, Ingeniería en Computación e Informática, Administración de Servicios Gastronómicos e Ingeniería en Gestión de Empresas. Es una etapa muy importante para nosotros porque hay que pensar cuando ellos ingresaron, estamos hablando cuatro o cinco años atrás, con una tremenda ilusión de poder llegar a esta instancia, de tener un título profesional, y para nosotros todo lo que significó el seguimiento, el aprendizaje, y el poder visualizar todos los cambios que tuvieron nuestros alumnos. Es importante recordar, digamos, cómo los alumnos llegaron en sus primeros días con la ansia de aprender, y verlo ahora, personas grandes, personas maduras, y ya aporta a ser profesionales. Lo propio manifestó el gerente de la Caja de Opensación La Araucana de Osono, Ronald Márquez. Nos sentimos muy orgullosos de haber hecho un trabajo profesional serio, responsable, al alero de la Araucana, un proyecto del Instituto Profesional Araucana, que plasma hoy día la titulación de estos jóvenes. Para nosotros, tal como tú señalas, es cumplir el sueño de la Caja, dar cumplimiento a la visión que nos hemos propuesto, y bueno, seguir trabajando para que vengan otras generaciones y puedan cumplir el tan alelado titulación para la cual han venido con nosotros. Los titulados fueron representados por el discurso de la titulada en Ingeniería y Gestión de Empresas, Joana Torres, quien empezó su gratitud de pertenecer al Instituto, tanto como ex estudiante y como ex trabajadora. En ambas ceremonias se otorgaron premios al espíritu araucano, mejores promedios y mejor promedio de la generación 2014 de carreras profesionales, que recayeron en Nelson Silva como nuevo ingeniero en gestión de empresas, e Ingrid Venegas de Psicología. En primer lugar, fue muy emocionante, era una sorpresa, no lo esperaba esto, pero muy feliz de haber sido reconocida por esta institución. La ceremonia de titulación de los nuevos profesionales de IPE y la Araucana concluyó con un cóctel elaborado por los propios estudiantes de gastronomía de la entidad Independencia del Gimnasio de la Casa de Estudios Superiores de la provincia de Osorno.